La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes Queridos hermanos, les invitamos desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén A colocar sus intenciones en las manos del Señor A tenerlas presentes en su mente, en su corazón Presentarlas ante el altar de Dios para que escuchen nuestras súplicas Durante estos días que no podemos participar masivamente de la Eucaristía No podemos hacer presencia en nuestros templos Tengamos nuestra intención en nuestro corazón Desde acá, desde la Capilla de Radio Natividad Rezamos por sus intenciones, pedimos por todos ustedes De manera especial la intención que tenemos presente en común Pedir a Dios, a su Hijo Jesucristo, al Santo Cristo de la Grita Que nos libre de esta pandemia, a nuestra región, a Venezuela, al mundo entero Por intercesión de María Santísima, la Virgen de la Consolación Y unidos también a esta jornada de oración por Venezuela Que vivimos el 19 de marzo, día de San José Pedimos a Él, al Esposo de la Santísima Virgen María Que también interceda por todos nosotros Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios Vamos a reconocer nuestros pecados Y pidamos perdón a Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad De nosotros pecadores, perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad De nosotros pecadores, perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Oremos Dios Todopoderoso que quisiste poner bajo la protección de San José El nacimiento y la infancia de nuestro Redentor Concede a tu Iglesia proseguir y llevar a término Bajo su patrocinio la obra de la redención humana Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del segundo libro de Samuel En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu Hijo Sangre de tu sangre y consolidaré su reino Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será estable eternamente Palabra de Dios Todos Todos Su descendencia perdurará eternamente Su descendencia eternamente Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre Y mi lealtad Más firme que los cielos Su descendencia perdurará eternamente Un juramento hice a David Mi servidor Una alianza pacté Con mi elegido Consolidaré tu dinastía para siempre Y afianzaré tu trono eternamente Su descendencia perdurará para siempre Él me podrá decir Tú eres mi padre El Dios que me protege y que me salva Yo jamás le retiraré mi amor Ni violaré el juramento que le hice Su descendencia perdurará eternamente Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas Y quieras seguir Como un rebelde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas El Señor El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a Dios Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo Cristo vino al mundo De la siguiente manera Estando María su madre Desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella Por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José, su esposo Que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor Le dijo en sueños José, hijo de David No dudes en recibir en tu casa A María, tu esposa Porque ella ha concebido Por obra del Espíritu Santo Dará luz un hijo Y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Cuando José despertó De aquel sueño Hizo lo que le había mandado El ángel del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Durante estos días Necesitamos fortalecer Nuestra vida cristiana Fortalecer nuestra fe Estar aún más cerca De Jesús Confiando en Él La palabra de Dios Siempre nos fortalece Por eso que escucharla Nos debe a nosotros Alimentar Durante estos días Muchos hermanos Que deseando participar De la Eucaristía Y no pudiendo Por las circunstancias Que conocemos Por las previsiones Que hemos tomado Se preguntan Cómo hacer La comunión espiritual Cómo participar Pues debemos entender Que escuchar La palabra de Dios Participar De la Eucaristía Como lo hacemos Al escucharla A través de la radio O seguirla A través de la televisión Nos permite Desde nuestro deseo De estar cerca de Dios También ir haciendo Nuestra comunión espiritual De ir haciendo Esta comunión espiritual Al escuchar La palabra de Dios Es decir Vivirla Mediante La palabra A través De esa especial Condición De la sacramentalidad De la palabra De la que nos habla También Habló en muchas ocasiones El Papa Benedicto 16 Es decir Al escuchar La palabra De Dios Y hacemos Comunión También Con su hijo Con Dios Con toda la revelación Que nos comunica A través de la Sagrada Escritura Y con su presencia Eucarística Muy bien sabemos Que cuando venimos A la Eucaristía Cuando vamos a la misa Es importante Participar De cada momento Porque Está el pan De la palabra Está el pan De eucarístico La presencia real De Cristo Que nos permite Alimentarnos Entonces Escuchando la palabra De Dios Ya empezamos a vivir Esa sacramentalidad Esa cercanía Especial Con Jesús Con Eucaristía Nos muestra Lo que también Nos dona Nos nutre Con lo que también Nos nutre Aún más De manera especial Con su cuerpo Y con su sangre Por eso Durante estos días Al escuchar la palabra En las Eucaristías Que seguimos A través de la radio Pues también Hacemos esa comunión Esa comunión Con la palabra de Dios Esa comunión Con su evangelio Y con lo que nos pide También Y escuchar la palabra De Dios Un ejemplo de ello Pues nos da San José Que le recordamos En su fiesta En su solemnidad Este 19 de marzo Cuando hacemos Una jornada Especial De oración Por nuestra patria Por Venezuela Por el mundo entero Para que sea librada De esta pandemia José escuchó La palabra de Dios Y la aceptó Y así Pues hacía ya Comunión Con lo que le comunicaba Lo que hemos escuchado En el evangelio De San Mateo Cuando Jesús Cuando Dios Le habló A través de un ángel Y él escuchó La palabra De Dios O sea hijo de David No dudes en recibir A tu casa A María La escuchó La aceptó Y la colocó En práctica Este es un ejemplo Para nosotros Durante estos días Que seguimos La Eucaristía A través de la radio Como José Debemos estar atentos A la palabra De Dios Y al aceptarla En nuestro corazón Ya hacemos comunión También con él Con nuestro Dios Porque la aceptamos Y de manera especial Porque la colocamos En práctica Que fue lo que hizo San José También ser custodio Del hijo de Dios Estar allí Atento Como esposo De la Santísima Virgen María Por eso Debemos reflexionar Debemos atender Debemos preguntarnos Cómo estamos Atendiendo Escuchando La palabra De Dios Durante estos días Que es un modo De hacer comunión Comunión espiritual De atender El llamado De Dios Que cada día Nos hace a través De su evangelio Cuando de manera Personal Tomamos la palabra Tomamos La sagrada escritura La biblia Para leerla Para hacer Nuestro momento De oración Y también Cuando escuchamos Estos momentos De la humilía De la proclamación De la palabra En la celebración De la Santa Misa Pero debemos También con ello Cumplir esas condiciones Que nos muestra San José Escuchar a Dios Escuchar La palabra de Dios Podríamos decir Si escucho la Eucaristía Si veo la celebración Por las redes sociales Por la televisión Pero luego también Tenemos que aceptar La palabra de Dios Lo que nos comunica Cada día Durante estos días Nos comunica De manera especial Un llamado a la conversión Aceptar que necesitamos De Él Aceptar que necesitamos Ser fortalecidos En nuestra fe Confiar plenamente En Él Y luego Colocarla en práctica Colocarla en práctica En nuestra vida Cristiana Durante estos días De manera especial En la solidaridad fraterna Con nuestros hermanos Pensando en el bien Común Pensando en el bien común De alguna manera Pues tal vez nos incomoda No nos gusta cumplir Con la cuarentena A la que debemos Someternos Por el bien común Pero pensando En el bien común Debemos vivirla Debemos vivirla también Como una muestra De hacer el bien A nuestra humanidad A nuestra comunidad Y pensando Que también En el tiempo De la cuaresma Es una forma De ofrecerle al Señor Este tiempo Un tiempo De reflexión Un tiempo De aprender A escuchar su palabra Un tiempo De atender Al llamado A la conversión Y un tiempo De aprender también A colocar en práctica Lo que nos anuncia En su palabra Como lo ha hecho San José Esposo de la Virgen María Quien hoy Suplicamos De manera especial Por nuestras intenciones Por todas las intenciones Del Papa Y de la Iglesia En Venezuela Que ha llamado A que vivamos Esta jornada De oración Este jueves 19 de marzo Jornada De oración Por Venezuela Por nuestra patria Por nuestra región Para que Dios Nos libre De esta pandemia Pidiendo por Nuestros hermanos Enfermos Quienes han sido Ya víctimas De este virus Quienes han fallecido Alrededor ya De 7 mil personas Han fallecido En todo el mundo Y Dios quiera pues Que Dios Nos conceda La gracia De su bondad De protegernos Y también La gracia Para que aceptemos Las medidas preventivas Para que coloquemos De nuestra parte Para alejar Esta enfermedad Como San José Aprendamos A escuchar Y a colocar En práctica Lo que nos pide Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Soremos fervientemente A Dios Padre Todopoderoso Que quiere Que todos Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Pidamos Por la Santa Iglesia Para que la conserve Y proteja Con su amor Roguemos al Señor Por los pueblos De toda la tierra Para que conserven Ellos la paz Roguemos al Señor Por los que están Angustiados Con diferentes necesidades Para que Dios Les dé ayuda Y remedio Roguemos al Señor Por nosotros mismos Por nuestras comunidades Por nuestras comunidades Por todas las comunidades Que nos acompañan A través de la radio Por nuestras intenciones Por esta intención En la jornada De oración Por Venezuela Por nuestro país Señor Jesús Libranos de esta pandemia Concédenos la gracia De tu protección Por intercesión De tu Hijo Jesucristo El Santo Cristo De la grita Concédenos La inmunidad Ante este virus Ante esta pandemia Y para que nosotros Como muestra De fe Demos testimonio De nuestro amor A ti Roguemos al Señor Señor refugio Y fortaleza nuestra Escucha benignamente Las oraciones De tu Iglesia Y concédenos Con abundancia Lo que hemos pedido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Y dijo un sí Generoso Para aceptar Su misión Hoy quedan Sobre este altar Nuestras vida Nuestras vidas Oh Señor Queremos darte algo más Queremos darte algo más Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo Como lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Y dijo un sí Generoso Para aceptar Su misión Para aceptar Su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Celebrar esta Eucaristía Con el mismo amor Y pureza De corazón Con que se entregó San José A servir a tu Hijo Unigénito Nacido de la Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con el Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la solemnidad De San José El hombre justo Que diste por esposo A la Virgen Madre de Dios El fiel Y prudente Servidor A quien constituiste Jefe De tu familia Para que haciendo Las veces de Padre Cuidara A tu Hijo Unigénito Concebido Concebido por obra Del Espíritu Santo Jesucristo Nuestro Señor Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él El poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Que quita Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El pecado El pecado Sonido De que entres Amén. Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo, si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo, es que los amas, cuánto los amas. Si hace libres a los hombres que navegan contra el viento, si le das luz a la noche regalándole a un lucero, es que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas. Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor. Y cuánto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mí salvación. Si enganalas a los lirios, si alimentas a los pez, si el rizón siempre está alegre, y si los campos reverdecen. Es que los amas, cuánto los amas. Si hace libres a los hombres que navegan contra el viento, si le das luz a la noche regalándole a un lucero, es que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas. Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor. Y cuánto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mí salvación. Hacemos también la comunión espiritual acompañando a quienes a través de la radio siguen la Eucaristía. Y no pudiendo recibir sacramentalmente a Jesús, dicen, desde su corazón, Señor Jesús, abrimos nuestro corazón para recibirte. Espiritualmente estás siempre con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. Somos templo vivo de tu Santo Espíritu, por eso siempre percibimos tu presencia, en nuestro hogar, en nuestra familia. Actúa, Señor, en nosotros. Danos la gracia de la salud. Líbranos del mal, líbranos del peligro, líbranos de la enfermedad de esta pandemia. Fortalece la gracia que nos has concedido en el bautismo. Fortalece nuestra fe, Señor Jesús. Queremos creer y confiar más aún en ti, Señor Jesús. Bendice nuestro hogar. Bendice nuestras familias. Bendice nuestra región. Bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Concédenos la gracia de tu amor. La gracia de tu misericordia. Apiádate de nosotros, Señor Jesús. Escucha la súplica de tus hijos. Bendice nos Dios Padre Santo. Fortalece nuestra fe. Te recibimos, Señor Jesús, en nuestra alma, en nuestro corazón. Con el signo que estos días colocamos en nuestros hogares, de la imagen del Santo Cristo, de la Virgen de la Consolación, de un Crucifijo, cualquier otro santo, en la puerta o ventana de nuestra casa, manifestamos, Señor Jesús, que Tú habitas en nuestro corazón y en nuestro hogar. Bendícenos y protégenos. Bendícenos y protégenos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Digamos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Señor, protege sin cesar a esta familia tuya, que se alegra hoy al celebrar la festividad de San José, y conserva en ella la vida de la gracia, que les has comunicado por medio de la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unidos a la jornada de oración por Venezuela, que ha convocado la Conferencia Episcopal Venezolana, en nuestros hogares, allí donde nos encontremos, vamos a tener presente esta intención por Venezuela, para que nos libre el Señor, para que nos acompañe, nos proteja, de manera especial, de esta pandemia. También para que ilumine a quienes están trabajando por conseguir una cura, una fórmula necesaria para evitar esta enfermedad, por quienes ya han sufrido a causa de este virus, por quienes han fallecido. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este 19 de marzo, en la jornada de oración por Venezuela, recuerden estar atentos en Radio Natividad para acompañarles con la oración del Santo Rosario, también con la Eucaristía que preside nuestro obispo, con una hora santa que también va a presidir nuestro obispo, vamos a escuchar a través de Radio Natividad. También la hora santa desde la casa de oración y la Eucaristía también al final de la tarde. Así que permanezcamos todos en oración este 19 de marzo por nuestro país, por Venezuela y por el mundo entero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hico y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Para estar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la casa de oración Virgen María de Jerusalén.